Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 9 de la Vuelta a España 2021. Teníamos la etapa de montaña más importante de la primera semana, podemos decir como la etapa reina de esta primera semana, con varios puertos, puertos en altitud, puertos largos, identidad, y hoy era un día importante tanto para los favoritos a la clasificación general, como también para los ciclistas que están buscando una victoria de etapa, por lo cual se preveía una salida frenética, donde habría muchísimos ataques y además con un día con mucho calor, que ya veíamos a los asistentes preparando esas bolsas con hielo. Todo después de la victoria de ayer, la segunda de Jakobsen, al sprint que se ponía también con el maillot verde, y recordar que en la tienda Squadra ProCycling.es tenemos 10% de descuento en todas las prendas de hombre, aparte de la edición limitada especial de la Vuelta que hemos sacado en esta Vuelta a España, ahí abajo lo tienes en el primer comentario, ahora al final del vídeo te explico un poco más. Y aquí el perfil de la etapa de hoy, si os fijáis, 4 puertos, también una etapa larga de 188 kilómetros, y si nos fijamos en esos dos puertos importantes, el de primera categoría, el Alto Collado Ventaluisa, que podía ser importante para romper la carrera, y esos últimos 13 kilómetros en Beléfique, con una dureza constante y con el primer puerto de categoría especial de esta Vuelta a España. Veíamos a los líderes de las clasificaciones en las primeras posiciones preparando ataques como el día de hoy. Espectacular victoria de Damiano Caruso y la Vuelta a España, que parece que va a estar entre dos hombres, que son Primoz Roglic y Enric Mas. Os enseño todas las diferencias y todas las clasificaciones. Primero la de la etapa, con Caruso, a 1'05' llegaba Roglic, a 1'06' Enric Mas, que son los tres que bonifican, luego Haidt, Miguel Ángel López y Yates, a 1'44' a 2'07'. Gino Mader, Chicone y Bernal, a 2'10' y David de la Cruz, décimo, a 2'40', que también está haciendo una gran Vuelta a España. Clasificación general, acaba la primera semana con Roglic, de líder, a 28 segundos Enric Mas, por lo menos menos diferencia de lo que pasó en la primera semana del Tour. Miguel Ángel López, tercero, a 1'21', Haidt se coloca cuarto a 1'42', Egan Bernal, quinto a 1'52', Adam Yates a 2'07', Chicone a 2'39', Kuz a 2'40', Grosciadner a 3'25' y décimo, David de la Cruz a 3'55'. La clasificación de la montaña es para Damiano Caruso, vamos a ver si la disputa, porque hay muchos puntos en juego en esta Vuelta a España. La clasificación del mejor joven es para Egan Bernal, que aventaja al segundo, que es Blasov en varios minutos, que ya se los ha sacado en el día de hoy. Y en la clasificación por equipos sigue liderando el Movistar, pero el Vareil le acaba de recortar muchísimo tiempo. Mañana jornada de descanso, pero el martes tenemos un etapón plano, y con ese puerto de segunda categoría, todos los días, todas las etapas en mi Instagram, aparte de los detalles de todas las subidas, esa subida final son unos 5 kilómetros al 10%, que puede ser muy interesante. Y como os he dicho al principio del vídeo, si quieres apoyar el canal, una de las formas es con la tienda EscuadraProCycling.es, abajo la tienes en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Acabamos de sacar la edición limitada especial de la Vuelta, por si le quieres echar un vistazo y 10% de descuento en el resto de camisetas de hombre, ahí abajo te lo dejo en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!